Es Gregorio, caballero, de quien contarles yo quiero, historias extraordinarias. Mi niño de las canarias, es Gregorio, caballero, de quien contarles yo quiero, historias extraordinarias, ocurridas en sus diarias, trambuesías por el mar. Gregorio piso nadar sus andanzas marineras, para que en coplas viajeras se las podamos cantar de Gregorio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!